hermosa mañana de domingo señores hoy es domingo 28 de febrero último domingo último día de febrero y hoy lo vamos a celebrar en grande con el equipo acá viene ya los muchachos vamos a ir a celebrar algo muy especial celebrar la vida celebrar la salud y gracias a dios pues ya estamos en arribando al tercer mes de este 21 ahí viene ya el team bienvenidos al de hoy ah ah el bus te va a parar y vamos muchachos, vamos muchachos, esta es la ultima esta si es la ultima dominguito, vamos a hacer un respectivo desayuno de lujo pieza natural de hoy domingo, llegamos señores, una poza hermosa acá estamos, no hay nada que envidiarle a Chocomil, viene el equipo hoy dominguito, claro despidiendo febrero como se debe, el segundo mes del año 21 y aquí vamos, señores buenos días, ya estamos acá con el churrasquito ya listo, casi casi, hola amigos, los compañeros ya esperando el churrasquito ya que se termine de asar y por allá, estamos con Jumil, allá esta el resto del equipo ya disfrutando del bañito y aquí esta la ensalada con la preparadora oficial de ensaladas buenos días a todos aquí, respirando aire puro, eso que tal esta la poza? esta buena abajo? lítida, calidad, muy frita ahí, esta muy fría? excelente, aquí no me gusta el agua fría ponganle calentador a la poza porra así es, saludos a todos los que nos acompañan en Facebook ahí los invitamos para salir a pedalear ahí con... es mi amigo, conozcanlo gracias Miguel, buena onda bienvenidos a su canal de cocina de sazón, un poco de arena echamos, por si ustedes no consiguen laurel estas hojas recomendadas es lo que le estamos echando acá y lo otro es que si no consiguen cilantro esto funciona muy bien también, grama es lo que le vamos a echar allá a la ensalada ya pueden ver de aquel lado la ensalada aprobado por el team yo certifico y apruebo esa ensalada por 20 años de experiencia claro síganme para mas recetas para mas recetas de cocina mejor consulten a su experto en cocina jajajaja pregunta, estaba mojada el agua o no? no, están grabando jajajaja por favor si se pueden poner la camisa para evitar dislikes jajajajaja jajajaja no es el maelos porque se mira muy indecente jajajaja y se termina de cocinar ya jajajaja ah no, aquí vienen mas los con carnitas en mi lado carne oito, oito asado aquí esta ya la carnita choricito, pollo hay variedad para que usted escoja provecho muchachos esta rica la carne si 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 esta ya están todos servidos quien faltaba ya nadie verdad? si provecho muchachos provecho ahi hay mas eh hay ensalada no agarraron ahi hay ensalada ahi hay ensalada provecho muchachos provecho gracias esta buena Ahí hay rabanitos, pueden ir, la verdad. Será que está muy bajo, pero si está a punto. ¡Ya sabes! Terminamos por hoy muchachos. ¿Qué tal estuvo? ¿Estuvo buena? Ya regreso, bañito, comidita. Ahora, almorzar a la casa porque ya hay hambre. Pues hasta la próxima, pues. ¡Nos vamos, nos vamos! ¿Todo bien? ¡Vamos, vamos! Los chefs ya están listos. ¡Nos vamos! Esto es todo por hoy. Este es el bello lugar. ¡Nos vamos! 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 ¡Nos vamos!